Hola chicos, yo soy Blu, ella es Bingo y juntos somos las aventuras de Blu y Bingo, sí Amonos, amonos, estamos ya en un juego donde no podemos tocar colores, a mi me tocó el azul y a Blu y le tocó el blanco A mi no me tocó tocar el blanco, bueno, sígame, sígame los buenos, mira, tú no puedes tocar eso de la calle Mira, yo me puedo subir aquí y hago No, es no tocarme, ya bueno, no me puedo subir ese tobogán No puedes ir a la nieve, no puedes ir a la nieve No puedes ir a la nieve, no puedes ir a la nieve, bueno, ven acá, sígame, ven aquí, ven aquí A ver, ¿qué pasa? Mira, ven aquí, ven aquí ¿Y esto cómo se hace? ¿Y cómo? Ah, sí, al costado, mira ¿Ves? Uy, ay, así Listo, muy bien Hola, 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 hola Hola, hola ¿Qué es esto? No puedo ir Eso está muy mal Está muy increíble Bingo ¿Qué pasa, hermanita? Me caí Me caí Bingo Bingo se ha caído, hermanita Bingo se nos fue, se nos... ¿Te fuiste? ¿A tu paro? Oye, oye, ven para acá ¿Qué pasa? Estoy pasándome esto Me llame, me llame, me lo voy a pasar Me llame, me llame, me lo voy a pasar No, ven a nadar No ¿Ya vienes? Ya vengo, anda que no hay nada ¿Aquí? Aquí, piscina, ya pillo Piscina, pero la piscina, ay no es azul No puede ser Te moriste de verdad No puedes disfrutar de una piscina No puedo disfrutar de una piscina ¿Por qué es azul? Pero, ¿y a ti si te puedo tocar? Oye, entonces, ¿por qué me tocas a mí? Yo soy azul Pero no me muero contigo ¡Uy! ¡Ah! Mira, 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 mira esto ¿Qué pasión? ¿Qué pasión? No, pero no te voy a ir a la piscina Aquí, aquí Una camina de acogí ¿Sabes? Ah, pero ahí no hay blanco Tú lo puedes pasar normal Yo tengo que saltar en el azul ¡Saltar el azul! Eso no está nada bien No puedo saltarlo Está muy despegado ¡Saltar el azul! Es una tramposa Tú tienes blanco Ahí no hay blanco ¡Saltar el azul! No se puede saltar Está fácil saltar el azul Sí No, no se puede No puedo No puedo No puedo Que no puedo Estoy en la cima del mundo No puede ser Estoy bien Agárreme, agárreme Agárreme No puede ser Es una tramposa Vete, me hagan una rosa Una rosa Pero esto es azul ¡Ah! No puede ser Estoy haciendo todo Pero que me maten Eso no me hable Está bien Mira, a ver Sígueme No vamos ahí No vamos ahí A ver, te sigo ¿Qué pasa? Ven, ven, ven Sígueme, sígueme ¡Vamos, yo voy acá! ¿A el escenario? Ah, no A esto Se pegue y se pegue aquí No, a esto Sí No se pegue ¿Ves? Sí se pegue No se pegue Sí se pegue Mira, a ver Vamos al escenario ¿Qué? Al escenario Al escenario Sí, aquí Bailemos Yo canto, yo canto Qué lástima Pero adiós Me despido De ti Me voy Sí, ahí caí Vengo Vamos a una carrera Ven No quiero hacer pipí No quiero hacer pipí No quiero Hacer pipí Ven, vamos a jugar una calle Pero por qué Pero por qué vino Tres Dos Uno Adiós Vamos Vamos Ya te gané Esa es una taposa Ya te gané Si les gustó el video No se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos Como esto La palabra clave del día de hoy Va a ser color Así que lo que pongan color En los comentarios Les daremos un corazoncito También pueden poner el color favorito Que tengan Por ejemplo El mío es el rojo Y el tuyo Bingo El morado Morado Ya saben chicos Vámonos 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 ¿Y tú sabes Cuando cambian los colores Que no podemos tocar? No tengo ni idea Cuando ¡Ah! Eso es azul Me olvidé No pereces Así te tocó El color Muy fácil Sí, mira A la izquierda A la izquierda Volver a rodar color Me tocó ahora el rojo A ti A ver No se puede tocar En 3, 2, 1 ¡Marrón! ¡Marrón! Bueno Pero no estamos en pero ¿Qué? Mira Ahora no podría subirme A esta vez Mira Bueno, sí puedo Pero esto es marrón No entiendo nada No entiendo nada ¡Ah! Ahora sí me mató ¿Pero qué pasó? Ven aquí ¡Ah! ¿Qué? No entiendo nada Ven para aquí Blue Estás haciendo Mucha esta vez Ven aquí Blue ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ven aquí Estás haciendo Demasiada esta vez ¿Dónde estoy? ¡Ah! Ya vi Dónde te metí ¿Dónde estoy? ¿Dónde te metí? Ven para aquí ¿Dónde estoy? Ven para aquí Que ya vi ¿Dónde te metí? ¿Dónde te metí? No sabes ¿Dónde estoy? A ver ¿Dónde estoy? A ver ¿Dónde te metí? A ver Algo me dice Que estás Aquí Atapaya Atapaya Tú no puedes tocar el rojo ¿Qué tal te tocó un color fácil? Así A ver ¡Tocito! ¡Ay! ¡Lo puedes escalar! ¡Eres una araña! ¡Se también! ¡Se también! ¡Ah! ¡Es mayor! ¡Qué tonta! Eso es lo que yo escalar Lo oye ¡Es mayor! ¡Ah! Yo te metí ¡Ay! ¡Es una tonta! ¡Ven! ¡Vamos al desierto! ¡Vamos al desierto hermanito! ¡Vamos al desierto! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Ven! ¡Ven! ¡Fuera! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale de la cabaña! ¡Ven para aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aleicita! ¡Un bienvenido a este lugar! ¡Al malvado Robin! ¡Conocerás! ¡Y Sportacus te salvará! Estefanny es nueva aquí Ella y fin y amigos serán Con Trix y en ella siempre están Y juntos se divertirán ¡Ven! 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 ¡Aleicita! ¡Comenzarás el día muy bien! Muy entretenido es Leicita Es para que la pases muy bien Pero sí Pero por qué Pero por qué Hermanita yo creo que nadie va a conocer esa canción Yo creo que sí Que digan en los comentarios si conocen Si conocen esa canción pues Les voy a dejar un mega corazoncito Porque tendría todos mis respetos la verdad ¿Te imaginas que no conozcan a Doji tampoco? No, no lo conozco Es el hermanito Hermanita Hermanita Doqui es de cuando yo tenía... ¿Que tú qué? Yo tenía... ¡Adiós! ¡Cayan bolas! ¡Cayan bolas! Yo no quiero estar en el desierto Me voy Me voy a cambiar de color No, pero yo en 20 segundos No te lo cambies Ya me lo cambié ¡Blanco! Atrapada ¡Blanco! 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 ¡Ahora sí puedo subir el arco iris! ¡Adiós! ¡Qué bueno! ¿Te pregunté? Eh... A ver qué color te va a tocar ¡Gris! ¡Gris! ¡Adiós! ¡No! ¡Hermanita! ¡Ven, acompáñame! ¡Subamos el arco iris juntas! ¡No hay gris! ¡Ven, ven, ven! ¡No hay gris! ¡No hay gris! ¡Vámonos! ¿En el arco iris? ¡En el arco iris no hay gris! ¡Adiós! ¡Ay, Dios! ¡No, pero espera! ¡Pero desládate! ¡Ven! ¡Adiós! ¡Si te suben me voy! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Ven conmigo! ¡Ahora cuéntate a tres! ¡Juntame! ¡Juntame! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Amanos! ¡Vómonos! ¡Amanos! ¡Amanos! ¡Yééééééééééééééééééééééééééééééééééésééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé one ... ¿Otra vez? ¿Era que dejamos el video en la cima? ¡No! ¡Venví Blog Perú où... Noú, venven en otra l cousino de travél, se la cuente en 3, 3, 2, 1, led... empezaste antes, empezaste antes, eso no está oposo eso no está oposo se me cae, hermanito me caigo hermanito me caigo hermanito me caigo hermanito me caigo quédate ahí arriba, quédate ahí arriba voy a subir no, ya vas a caer, baja, baja hermanito eres tú eres tú es yo que sí soy yo tres espera, espera, ni estoy ahí espera, espera 3, 2, 1 dale vamos, vamos, vamos porque tomas la de la teña, hermanita no pellense no pellense me vas a tirar hermanita me vas a tirar y no pienso volver a subir, hermana no pienso volver a subir, hermana Algunas 金 hill ha micas com